Están saliendo a la luz nuevas declaraciones del testimonio de Lawrence Hecker, un sacerdote católico que ya había admitido haber abusado sexualmente de varios niños. En el año 2000, en la histórica Catedral de St. Louis de Nueva Orleans, le otorgaron a Hecker el título honorífico de Monseñor por el Vaticano. Todo esto cuando Hecker ya había sido diagnosticado como un pedófilo empedernido y ya había hablado personalmente con el entonces arzobispo de Nueva Orleans y con su predecesor sobre las acusaciones de abuso sexual infantil en su contra. Como resultado, Hecker evitó ser expuesto públicamente como un depredador durante casi dos décadas. También pudo recaudar decenas de miles de dólares en asistencia. Ahora, después de la demanda presentada por Aaron Hebert, la investigación busca saber si los miembros de la arquidiócesis como Hecker y otros operaban como una red de tráfico sexual de niños y de abuso sexual generalizado. Mike Berenguer, Noticias Locales de Telemundo 42. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!